Lo muevan o lo muevan o le digan, hermanos, ¿sabes qué? Hasta alguna persona, hasta agua le echan cuando los entierran. Oigan, ya muertos ya no, hermanos. Puede estar todito los tamales que quieras, ya no se puede. Esto es en vida. Sí, señor. En vida, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo dijo con una esperanza, dijo, y una gran certeza. Dijo Pablo, el vivir es Cristo. Y el morir a mí me es ganancia, dijo. Para que nosotros podamos decir estas palabras, hermanos, debemos de estar preparados. Gloria a Dios. Porque Pablo decía también, cuando dijo estas palabras, El vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo decía, si en la carne, pues es beneficio para mí, pues no habría que estoger. Porque si para pecar voy a vivir, para pecar voy a vivir, Pablo dijo, mejor yo muero. Sí, señor. Preferiría mejor morir, hermanos, que en ver que viviera y pecara. Sí. 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 Sabe que muchas veces nosotros hemos estado casi al borde de la muerte. Sí. Sí. Hemos visto ejemplos grandes que hemos tenido en las iglesias. Sí. Gente que Dios las ha rescatado del borde de la muerte. Y sabe qué es lo que hace la gente después? Revelarse con el Dios viviente. Sí. Aleluya. Con el Dios vivo, hermanos. Sí. Después que Dios les hace el favor, se revelan con él. Y allá podemos ver gente también lamentándose y diciendo, mejor hubiera muerto en ese momento. Aleluya. Santo. Que estaba bien con Dios, pero ya es tarde, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Es tarde. Sí. Nosotros cuando venimos a reaccionar, ya es tarde. Nosotros debemos de guardarlos y cuidarlos para el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Sí, porque si nosotros, si vamos a vivir para el pecado, mejor sale, mejor que lo vayamos. Sí. En muchas ocasiones, hermanos. Sí. Pero Dios es bueno. Dios es grande. Sí, glorioso. Y maravilloso, hermanos. Amén. Dios está dando la oportunidad a todos. Sí, señor. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se condena, hermanos. Sí, señor. Sino que todos procedan a la salvación. Sí, amén. Pero el hombre, cuando se le habla de Cristo, pues rechazan, hermanos. Rechazan a la voz de Dios. Y sabe que hemos podido hablar de esta palabra. Gloria a Dios. Y hemos podido decirle al hombre y a la mujer que si no se arrepienten, hay una condenación para ellos. Y hay gente que rechaza la voz de Dios, hermanos. Muchas veces nos han dicho, hay mañana, todos lo vamos a pensar todavía. No lo han pensado. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? Quizás un día antes, él ha oído la voz de Dios. Sí, amén. El siguiente día, ¿sabe qué es lo que ha pasado? La oportunidad se termina. Así es. Algunos han amanecido muertos. ¿Sabe? El diablo lo que quiere es que todo ser humano se vaya sin Cristo a la tumba. Sí. Pero Dios es grande y poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Amén. Nosotros quizás no quisiéramos pasar por este camino, pero es algo que cada uno de nosotros, ahora es mi hermano, mañana puedo ser mi persona. Sí. Pues puede ser su persona. Sí, correcto. Nosotros estamos para pasar a este camino. Aleluya. Muchas áreas, la muerte nos sirve como un transporte, hermanos. A donde usted y yo queremos ir. Sí. Es duro, pero la muerte a veces nos sirve a nosotros como un transporte. Sí. Para llegar a donde usted y yo queremos llegar, hermanos. Así es. Porque la muerte dice, pues, a este le hice un mal. Y físicamente, pues, hay dolor, hermanos. Sí. Pero la muerte no se da cuenta que a los creyentes es un favor que nos hace, hermanos. Señor de Dios, es un favor. En otras palabras, nosotros con la muerte los adelantamos más. Aleluya. Rápidamente. Sí, señor. Y qué lindo, hermanos, es que morir en Cristo Jesús le estaré. Porque uno muere con una esperanza viva. Si nosotros, así somos, cada uno de nosotros, así somos, no queremos partir, pero nosotros los guste, o no nos guste a nosotros, hermanos. Va a tocar. Los parezca, o no los parezca tampoco, pues, la muerte los va a llegar. Sí. La muerte los va a llegar. Aquí les podemos decir a la familia, si ellos quieren ver a mi hermano. Aleluya. Guardémoslo y cuidémoslo para el Señor. Gloria a Dios. Solamente así podemos ver a mi hermano, hermano. Sí, sí, sí. Un hermano que expuso su vida a ir a ese lugar, hermano, con toda su familia. Sentimos mucho la muerte de mi hermano. Dios bendiga a su esposa, a sus dos niños, a su madre, a sus hermanos, a sus padres, a toda esta familia, hermano. Sí, amén. Dios me bendiga grande y poderosamente. Gloria a Dios. Sé que nosotros no podemos hacer nada, solamente los unimos al dolor. Sí. Dios, yo sé que ese vacío es grande. Sí. Un vacío tan grandísimo, hermano. Cuesta. Pero Dios estará llenando ese vacío, hermano. Sí, amén. Dios es el único que puede llenar ese vacío. Y hay que tomar fuerzas en el Señor, familia. Gloria a Dios. Hay que tomar fuerzas en el Señor. Sé que es doloroso los momentos, pero hay que tomar fuerzas y seguir hacia adelante, todos juntos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Dios sabe que servir a nuestro Dios no es una pérdida, hermanos. Dios, nosotros físicamente sentimos la muerte de mi hermano, pero usted debe sentirse alegre también. Gloria a Dios. En otra manera, en otra parte, debe decir, bueno, siento el dolor de mi hermano que ha partido. Pero lo que yo me alegro, pero lo que yo me alegro, que es que va con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga a esta familia, amigos y amigas. Todos aquí, Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Vicente también. Y todos los que andamos allá de Terra Blanca, veníamos más hermanos, pero lastimadamente, pues, ahí por la aduana, los regresaron algunos. Y no pudimos venir todos. Sí. Pero los que venimos, aquí estamos. Sí, amén. Gloria a Dios. Y es una gran alegría conocerles a ustedes. A ustedes, quizás, nunca les había conocido, pero me alegro poder conocer, ya que somos una sola familia en Cristo Jesús, hermanos. Me alegro conocerles. Ya no había venido ni una vez acá, pero acá estamos para la gloria y la honra del Señor, hermanos. Amén, aleluya. Y me alegro que aquí hay también un pueblo del Señor que le alaba a Cristo. Amén. Amén. Y a ese Dios, Él vive, hermanos. Amén. Cristo vive, aunque el diablo no le guste. Amén. Cristo, Él resucitó. Amén. Y Él está con cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Amén.